¿Estáis bien? Estoy muy bien, estoy muy cómoda. Estáis haciendo que sea bien fácil. Bueno, fácil de decirlo, cómodos. Esto se llama la canción del dolor. Bueno, hay... Es que hemos hecho un selfie con muchos sanzones. Y iba a tocar otra cosa y otra. Uy, sí, no lo hago. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.